1. Lengua rosa. Bien, si eres de las personas que tiene la lengua completamente rosada con una capa muy delgada de color blanco, debemos decir que tienes una salud perfecta, así es exactamente como debe lucir una lengua saludable. 2. Lengua con marcas de los dientes. Te recomendamos que vayas con un doctor, esto pasa cuando las orillas de la lengua están rojizas y se tornan más rojas cuando terminas tus alimentos, debes acudir con un doctor para que te revise si estás bien de tu sistema digestivo, posiblemente tengas problemas en esa zona. 3. Lengua muy roja. Cuando esto sucede y observas que tu lengua se torna completamente roja es porque la temperatura está muy elevada y posiblemente tengas fiebre, también puede significar una falta de algunas cosas como el hierro. 4. Lengua color morado. Este color indica malas noticias, esto quiere decir que tu sistema de circulación está fallando, debes ir con el médico inmediatamente, te podría causar mucha migraña. 5. La famosa lengua agrietada. Podría ser causa por la humedad o el tremendo calor que está azotando tu ciudad, incluso podría ser por el cansancio mismo de todo el trabajo que tienes día con día. Cada que la veas así es recomendable tomar un buen descanso. 6. Lengua muy hinchada. Falta de vitaminas y evitar consumir lácteos lo más que se pueda, esto es indicio de que el sistema inmunológico está muy vulnerable, recomendamos acudir al médico. Apuesto a que no lo sabías. Si te ha gustado el video, espero que te suscribas a mi canal, recuerda, Jaime Andevert, un saludo.